¡Ahora! Aquí, un momento, antes de comenzar, pone Iniciar Prey Moncrash Dice, punto a prueba con nuevas funcionalidades de supervivencia Como los traumatismos y el desgaste de las armas O juega en el modo historia que reduce la dificultad de combate Para que puedas centrarse en la trama Las opciones de supervivencia solo pueden activarse en una nueva partida Pues no sé yo eso, qué diferencia hay entre esto Nueva partida plus ¿Y esto qué es? Yo creo que esto es lo que incluye la novedad, ¿no? De regalar Prey con esto Vamos a jugar una nueva partida porque yo no me he pasado nada Nueva partida Sí Venga, vamos a empezar del principio y... Un segundito, vamos a poner esto aquí Venga, a ver de qué va esto Este es el de los indios Bueno, el de los indios, el primero, el primero Este creo que no tiene nada Dificultad de historia Fácil Sobrevivir no te supondrá un gran problema Descubre los secretos de los... Talos, primero La supervivencia está casi garantizada Esto de acciones, supervivencia Es un conjunto de modificaciones accionales para lograr que el juego ofrezca un desafío mayor Atención, más allá de esta pantalla no se podrán cambiar estas opciones No se recomienda... Bueno, porque como no tengo experiencia en este... En este juego Vamos a San Mozo, ¿vale? Ahora... Porque no creo yo que se le vea como es de primera persona Pues me quiero sentir, hombre Aunque este tío... No recuerda a Norman Reedus Este... Bueno, de va Parece que lo han copiado Buenos días, Morgan Hoy es lunes 15 de marzo de 2032 Hey, Morgan Despierta Estás perdiendo el día Envíe el helicóptero a recogerte Son solo unas cuantas pruebas No olvides ponerte el traje Te veré pronto Escucha Es genial que hayas decidido venir a bordo Vamos a montar una buena, Morgan Como en los viejos tiempos Te han proporcionado un objetivo Pulsa... Ah, será esto, ¿no? Esto... A ver, el objetivo Ahí Primer día en el trabajo Ponte el uniforme de Transstar Alex me ha convencido Voy a unirme a él A bordo de la estación espacial Talos Primero El trabajo que realizamos allí arriba Es demasiado bueno como para negarme Además dice que tiene una sorpresa Antes de poder embarcar en la lanzadera Tengo que superar algunas pruebas En el centro de formación Pues me acabo de beber una botella de whisky ¿No? Corazón del walk Vale, paso No voy a hablar eso Eso no... Bueno, como veis Es muy interactivo todo Enciclopedia de la... ¿Qué pasó? Quita, quita Ahí me puedo agachar Podemos buscar ahí Cecina Ah, sí Tenemos que registrarlo todo Vale, pues sí Ya ni más nada No vale Ah, y aquí Hostia ¿Qué pasa aquí? ¿Qué registrar? Glucasis Una bolsa de glucosa Vale, muy bien Hola Si me establecen esto Esto lo tienen que mantener luego en el juego Y no puedo cogerlo todo de un golpe Ahí Con la X Vale Muy rico todo Vamos a echar un vistazo, ¿no? A ver No hay nada por aquí Subí Ya subí, subí A, ¿para dónde va en la tele? Que tiene Android En el 2032 todavía tiene esto en Android A, ¿para dónde va en la tele? A, ¿para dónde va en la tele? Es vicioso yo A ver Principios de neurociencia A ver Subiré el nivel o algo Leyendo esto No, no me da nada A ver Hay menú de personajes Datos Ah, sí Se queda aquí esto Como que lo he leído Ahí Estos registros de sonido Bueno, venga Vamos a seguir el juego A ver Deberíamos de buscar más wiki Yo creo que Casi 15 de mayo del 22 Pum Ah, la fecha de Aquello Casi Es que el juego es muy realista A ver Tocadme Si tengo que buscar No hay nada Ni Ni Satisfyer Ni nada No hay nada Venga Vamos a ponerlo al traje Ya de una puñetera A ver En el principio Me recuerda un poco A Half Life ¿No? Esto que es el traje De Morgan Morgan Freeman Como Morgan Freeman ¿Cómo era el nombre De Freeman? No de acuerdo Era Morgan Era Morgan Freeman ¿Cómo se llamaba El de Half Life? Esto que hay que Cogido Tuvo de plástico usado Ah, va Todo esto Lo voy a necesitar Luego ¿Qué pone ahí? A lo mejor Se puede vender Luego A ver Un libro Creo que estas cosas Cogerlas ¿No? Para Subir el nivel De lo que sea Esto que es Bonito Morgan Gordon Freeman Bueno Casi 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 Morgan Freeman Es el actor ¿No? Tutorial Los terminales de trabajo De los empleados De Transstar A menudo Contiene Información Archivo Autoridad Es Valiosa Tráeme A ver Que A ver Si tenemos Una novia O algo ¿No? Que no nos Quiera matar Felicidades Le damos La bienvenida Saludos Morgan Nos alegra Muchísimo Tenerle pronto A bordo Su primer día Laboral Será oficialmente El lunes 15 de marzo Ah, pues Mira Casi Casi Se me equivocan Al más Pero Antes Tiene una serie De ejercicio De entrenamiento Que realizamos Con todos Los nuevos Empleados Para que Se acostumbren A su vida En la órbita Se acercan tiempos emocionantes Que tenga un buen vuelo Nos vemos Prontoide Muy bien A ver Entrega ¿Quiere darle ahí? Y dejar de apagar salto Como si fuese Un borracho Alex Yu Para Morgan Muy bien Hola He enviado Un paquetote Un paquetoide Con todo lo que necesitas Para tu Primer día En el uniforme Pone Que ahora es tonto Y tener que empezar Desde abajo Mira Ya hemos puesto Todo listo Machos No tenemos novia No sabes De la cáscara Marca No Morgan Freeman Que no me importa Pero es que Te estoy manejando Muchacho A ver Hostia Como mola ¿No? A mi me encantaría Tener un acuario empotrado Eso si Luego para cambiarle el agua Habrá que verlo Podemos entrar en casa ajena Buenos días Hola caracola ¿Te gustan Las películas X? ¿Te gusta el sex? Bueno ¿No quieres nada conmigo? Bueno Por nada A para saltar Y L Para esprintar Uy Porque me he petardé al juego No No petardé al juego Está cargando cositas Por detrás Son cosas de juego Azotea ¿Te gustan Las películas X? X ¿Te gusta el sex? ¿Te gusta? No voy a tirar por ahí No voy a tirar por ahí Porque no estoy muy inspirado Y estoy demasiado Pelicito Menudo helicóptero Me gustan los helicópteros Porque se mueven de forma sexy En redondito ¿Quién pilota esto? Menudo futuroide Más guay Póngase cómodo Y nos pondremos en marcha ¿Quién me habla? Dios Las instalaciones de Transtad Están aquí al lado ¿Quién me habla? 26 grados Cielo despejado Todo el trayecto Roberto Brasero El tío Bikingo El tío Bikingo LGTBI De antes Qué maravilla Cómo hemos avanzado Bueno pues El inicio mola Maldini Esa es una bonita vista De la bahía Bueno ¿Cómo hemos atragastado Los créditos? Pues yo no pino igual Me parece una basura Un fuego El whisky Ese lo anuncian mucho A ver Hay whisky por aquí Ay Dios mío Bueno Este fue uno De los primeros juegos Bueno Intergeneración No Porque este Solamente lo sacaron Para La Xbox One Y la Playstation 4 Y PC Este fue uno de los primeros Que era ya Solamente para la anterior Generación Vamos Querido recordar eso Ya está Ya hemos llegado Señor Yu Cuidado con el cristal Al salir Buena suerte No iba a saber Ni salgo Ni salgo Del apartamento Preséntate en el centro De la prueba Hola Morgan ¿Qué coño es? ¿El COVID Hecho persona? Soy un operador científico Sibila 495 Está reventadísimo No tardará en subirse No tardará en subirse A una lanzadera Rumbo a la Talos 1 ¿Eh? Vale Mis instrumentos Están calibrados Para analizar y leer Grandes cantidades de datos No se preocupe No se perderá nada ¿A qué se refiere? La investigación Requiere a menudo Muchas horas Y concentración Puedo suministrarle Un estimulante Siguiente Hola Morgan Yu Tiene una cita A las 9.00 En la instalación De pruebas Que te dé por culo Asquerosa Bicho asqueroso Nos roban la trabaja La raba Nos roban la trabaja Vámonos Será el bicho asqueroso Se lleva un sueldo El solo El rabo ese Y un 70 segundos ¿Son muchos para? Ah, que son pisos Por fin ¿Qué te pasa la cara? Primer día en el trabajo Preséntate en el centro De la prueba Pues ya está Este es el que me manda correo Yo creí que era Más sexy A ver, ¿qué pasa? ¿Me puedo ir ya? Tengo No te queda mal El uniforme de Transtar Y tu ojo Oye Los objetos No se tocan Las pruebas parecen poco convencionales Pero es la tradición de los yu Vale Llevamos en la sangre romper las normas Cuando empiecen las pruebas Solo actúa con naturalidad No lo pienses El doctor Bellamy te explicará el proceso Estarás bien ¿A qué te refieres con pruebas? Está en órbita la próxima semana ¿A qué te refieres con pruebas? 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 El doctor Bellamy Parece que hoy tenemos pruebas que hacer Probablemente esto te resulte algo extraño Pero confía en mí Sé que lo vas a hacer genial Perdona, pero lo de los este no me ha gustado Estupendo Empecemos Para la primera prueba Quiero que retires las cajas del círculo rojo Tan rápido como puedas ¿Cómo? Sigue tu instinto ¿Vale? ¿Tú te crees que eso es gilipollas o qué? Conce el botón rojo cuando quieras Que coja unos puños de las cajas A ver, ¿con qué botón se coge esto? Con la X ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Que estas las metas por dónde? Dice, ¿puedes llevar los gestos con X? Dejadlo con este Esplendido Es Todo está en orden Pasemos a la sala B, entonces Oye, ¿estáis de cachondeo o qué? ¿Te creéis que tengo tres años? La gentuza ¿Me vienen aquí a hacerme pruebas de niño pein? Chicos Escúchame Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala Quiero que me escondas Sin prisa Relájate Piénsalo bien No, estoy bromeando Solo dispones de nueve segundos Pulsa el botón rojo cuando quieras Que me escondas Quiero que me escondas detrás de la silla A ver Venga, vamos por salto No, vamos Mira ¿Está? Se ha escondido tras la silla Yo ¿Algún registro sináptico? ¿Ninguno? ¿No? Está bien Lo siento No nos detengamos, Morgan Ve a la sala C Lo haces genial Pero esto de cachondeo Esto de cachondeo ¿Qué quería que hiciera? Ahora, ¿qué hará? ¿Ahora qué? De acuerdo Vamos allá En esta prueba Pulsa el botón azul Al otro lado de la sala Tan rápido como puedas De la forma más Natural E intuitiva Posible Sin pensarlo Simplemente hazlo Pulsa el botón rojo Cuando quieras Bueno Lo siento ¿Puede alguien explicarme Qué está sucediendo? Simons Instale solo Lo que Tina me trajo ¿Lo comprobaste? Alta voz aún conectado ¿Pero qué pasa, coño? Lo siento mucho, Morgan Tenemos algunos problemas Con el equipo Pero bueno Esta gente es idiota ¿O qué? A que me cago aquí A que me subo Y me cago aquí A que me bajo los pantalones Y aquí Pero bueno Pero qué mierda de trabajo voy a hacer A ver Venga Alguien puede traerme un café Se lo agradecería Gracias Encima se están riendo de mí Pero bueno La mesa Por favor Sí Ya estoy sentado Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo ¿Cómo? ¿Te han sentenciado a muerte? ¿Cómo te sientes? Siento preocupación Siento ira Nadie tiene derecho Por supuesto ira Por supuesto Hay que vengarse Eso es complicado Nada Que le den por culo Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Atadas a raílas Puede hacer que cambie Que cambie de vía Pero hay una persona Atada a segunda vía Está claro Está claro que esa segunda persona Es una tía buena Con pachota No hago nada Por supuesto Quiero salvar Porque yo soy así No es problema tuyo ¿No? Por supuesto que no Yo salvo a la pachota Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Encuentra en la plataforma Junto a un hombre Increíblemente gordo Si le empuja a la vía Podría detener el tren Por supuesto Nah Bueno, sí Ahora me empuja Ya casi está Yo creo que voy a salir Que soy un asesino En serie O un psicópata Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Oye, pero vamos a ver Lo primero Es que arreglen Los putos trenes Podría detenerlos Y saltar a la vía Pero moriría Salta a la vía Empujo a alguno Esto me ha hecho gracia Seguramente yo haría lo mismo He matado a dos gordos A dos gordos Bien hecho Eso Eso Ah, un chocho No, no Un papo Eso no es un papo ¡Hostia! ¿Eso qué es? Un pepino De hot wing Alex Simons ¿Qué ocurre? Hay un problema ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo Sedado Límpialo todo Estoy de camino Entendido Pero Alex Chu No irá a mi hermano Todo alentándose Un borreo Pues algo de eso ¿Eh? Algo de eso Buenos días Morgan Hoy es lunes 15 de marzo De 2032 Pero bueno Este día Que es el de la barmota ¿O qué? A ver Que empezamos el día de nuevo No me harán repetir todo otra vez ¿No? Vale Esto es como el día de la barmota Que este hombre está infectado Vamos a dar a cumplir ¿Vale? Vale Esto es que estamos repitiendo el día Estamos muertos Estamos muertos Bueno Pero el juego de la premisa Parece que está chula ¿No? Ahora Un poco más el rollito Que te tomen por idiota ¿No? A ver ¿Dónde está el whisky? Vamos a buscar el whisky Que es lo primero que hay que hacer Cuando Hay que desayunar Ahí Que es Coge Todo No puedo cogerlo Eso, eso ¿Vale? A ver ¿A qué qué es? Vale A ver Es que más hay aquí No hay nada Ahí Para La alforja ¿Un cafelito? No Un café Vale Venga Venga Vámonos El deseo de los campeones Oye ¿Puedo abrir esta puerta? Vaya Por Dios Podríamos haber Hecho un vistacillo Oye El loft Este No es muy grande Eso se intimida No hay ninguna Aquí Estás todo el día Andando en pelota Y te ve Vamos Te ve Todo en la ciudad En pelota Enseñando el pinganillo No No El café Tiene poco alcohol Eso es cierto Tío Y el bolso Nos llevamos al bolso Vámonos con el bolso No puedo irme con el bolso Venga Venga Coño ¿Qué pasa? A ver El acuario Lo importante es que el acuario Empotrado Este bien Vale Venga Buenos días Ay Ay Mi ligue Ay Cariño ¿Qué te ha pasado? Oh El tiempo Ha hecho estragón En ti Patricia Barma Pues ha tenido Un nombre Muy bonito Vamos a robarle ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No puedo robarle ¿Y esto qué tiene? Mecánicas de Con dos cuerpos Y cadáveres Bueno Me gusta Me gusta Muy Muy de De Chico Killer Llave inglesa A ver Vamos 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 Uh Espérate Vamos a quitar Vamos a quitar La vibración Que si no Me voy a quedar Sin banda En cualquier momento Ahí La vibración No puedo quitar La vibración No puedo ser No puedo ser No puedo ser ¿Dónde está la vibración? Pues se me va a apagar el mando Porque este mando se apaga con la vibración No le gusta vibrar Lo estás soñando Lo que sucedió ayer Fue real Si quieres saber Qué está sucediendo Primero tienes que salir De tu bloque de apartamentos Lo estás a salvo Un momento ¿Aquí no había Un azansado? ¿Dónde estaba el azansado? Por aquí había un pasillo ¿No? Morgan No había un azansado Por aquí A ver Por aquí A ver si hay algo ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Perdona? A ver Oscar No tiene nada A ver Cuando busco Asignar Vale Vamos a asignar La llave inglesa No veo aquí Donde puedo yo A ver La linterna se apaga Ah La linterna Pierde energía Vale Pues entonces Por aquí Yo no veo nada Pues yo por aquí No veo nada No, me ha dejado la linterna Oye, y este cuarto El cuarto de baño No lo he visto No, no me reflejo Es normal Es normal que no se refleje Porque eso gasta muchísimo Recursos de los videojuegos Vamos a hacer aquí una cosa ¿Y dónde va? Que guarro A ver Morgan Le gusta Le gusta Vale, pues por aquí A ver ¿Por dónde nos ha escapado? ¿Cómo? Ah, que era Algo virtual Dios me he dicho esto Diga melón Diga Diga Estás en simulaciones Ahora dirígete a la salida Me mantendré en contacto Veo el vestíbulo principal ¿Y dónde coño está el vestíbulo? A ver Observatio Simulación ¿Será por aquí? ¿Por aquí hay una puerta? A ver ¿Dónde leche está? ¿Esto qué es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hombre! Ahora mismo ¿Esto qué es? ¿Wesky? Vino espumoso Bueno, también me sirve Ahora va, ¿eh? ¡Ah, eh! Venga, ahora vamos a ir cantando ¡Tariroriru! ¡Tariroriru! ¡La vida! ¡Felicidad! Además, ¿Wesky? ¡Eh! ¿Vas por aquí? No sé si por aquí O sea que estaba viviendo una mentira Era feliz Pero a ver Esto voy a algún lado Azotea No funciona, ¿verdad? Es todo mentira Pero bueno ¡Qué cachondeo es este! Si tiene alcohol Entonces, si tiene que ver con los extraterrestres ¿No? De la parte aquella Selección rápida, ¿no? Coño, no me ha dejado ni... Fíjate que no he... Eso que he cogido ¿Qué es? Kit médico Un kit de primer auxilios Menú Dividir ¿Puedo dividirlo? Madre mía Fue la otra cosa ¿Para acá? Vení para acá, bicho A ver Pero yo a estos no nos recuerdo En la primera parte Yo creo que estos no tienen a caber Con la primera parte de Prey O sea, primera parte Digo yo, primera parte Porque me da la gana Porque yo creo que estos no tienen a caber con Con acá el juego Del indio Exit Lobbit Por aquí es Me cago en el botón No te resista, capeo Madre mía Son muy alo teco efectivo esta gente, ¿no? Hostia Pero qué cojones Tengo que seguir andando Hombre, toalla Toalla es para todos A ver Me la voy a llevar A ver si le gustan los miméticos Bueno, bella Hay wiki A ver, ¿esto qué es? Tengo tres e-mail A ver A ver si hay alguna moza Silvia Será una moza Dice Necesitamos ajustar las salas Al nuevo plan de prueba Las configuraciones a la siguiente Sala A Área de efecto Sala B Imitación Y sala C Acción a distancia Una nota sobre esta mañana Sé que el incidente de esta mañana Ha perturbado mucho Para evitar que cunda el pánico Innecesariamente Absténgase de ponerse en contacto Con el personaje ¿No? No sé Se supone que Pero te dijo que era nuestro hermano No, ¿no? Oye, creo Se ha quedado el departamento de investigación A su camarote A lo mejor estamos ya en el espacio A ver, ¿qué pone ahí? Pizarra ¿Llevar? No entiendo Ah, que podemos hacer zoom Otra, pero esto que es el Nuestro objeto electrónico ¿Y cómo salimos de aquí? Nuestro objeto electrónico Este que parece un juego de acción Pero Meten como cosas para investigar ¿No? A ver Vamos a buscar el wiki A ver, esto que es la tarjeta Tenemos que ir a por el cadáver Prueba diaria A ver Han ido a verte muchos miembros de mi equipo Matías Call para Silvain Ven a mí Ah, sí Yo también me he dado cuenta Sabes que no puedo divulgar nombres Pero hay mucha gente en tu departamento Que ha estado presentando Casos de ansiedad aguda Aunque el pico es mayor En el personaje Psicotronía Estoy viendo Con Kelsdrup La forma de paliar El estrategi Pero me preocupa Que no se trate De casos aislados Se lo comentaré A Alex La próxima Junta directiva A ver Pruebas diarias Pero no tendrás que leerme Todas las chorras De la calota Que han escrito Entre ellas En el agotamiento De Morgan Me corta la mierda Venga Ahí han buscado un cadáver Voy a buscar cadáver Toma Toma 23 de febrero Te odio 23 de febrero ¡Eh! Hostia ¿Que se convierte en un objeto? Toma 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 Va para acá Va para acá Hostia Y como Espérate Que bicho Más asqueroso ¿No? Parecía una especie De silla Hay más bichos Que cosa más horrible Notas de la reunión Prueba del 24 3 Del 24 Barra 3 Reordenar pruebas Lucía en observación Ver a Bellamy Prueba de inflamabilidad Cancelada Indefinidamente A Alex quiere saludar a Morgan Antes de la prueba Bueno Sacaramos a un bicho raro Recolectar Las cajas de agave De agave Eso que Pero bueno Aquí nos da un montón De chorraditas Y no sale más Para qué A ver Que son los trates Siempre Pregunta Sobre simulación Hola Alice Te voy a enviar El informe Que ha escrito Alex y Morgan Por ahora Aquí tienen La versión resumida La obtención De una habilidad nueva Mediante un neuromod Funciona de forma similar A como el cerebro Crea recuerdos nuevos De hecho Es imposible Por ahora Separar los cambios Que el mod Efectúa De los que corresponden A la formación normal De recuerdos Así que si quieres Retirar el neuromod Que te permite Tocar el piano Como Gustav Leiner Tu cerebro Volverá al momento En el que lo instalaron Vale Y como bajo Esto Quería que la mente De Morgan Estuviera inmaculada Para recibir Los prototipos De neuromods Eso conlleva Mucho más atrás Ir mucho más atrás Esta es la razón De la simulación Del apartamento Lo único que puedo decir Es que sin duda Los Yu Están consagrados A la ciencia Dame un toque Más tarde Para ir a almorzar Ah, pues sí Que era nuestro hermano Entonces mi hermano ¿Qué es? ¿Qué es esto? Me pone ahí Un rollo, ¿no? De atranista ¿Qué quieren que haga Con esto? Ah, que le den con esto ¿Cómo me da la inglesa? ¿Qué tengo que hacer con? Me pone ese icono Pero no No sé exactamente ¿Qué te voy a hacer? Vale Vale ¿Ahora por dónde? Bueno, gráficamente Está bien el juego Hostia Pedazos de bichos Vaca Que te voy a atacar Con la llave Eso es un fantasma Antrofantasmus Tifón No te pares Estos son Bichos Espérate ¿Eso qué es? ¡Hombre! Mi nudo Paso comandado ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué me está dando? ¿Me lo he cargado? O lo dejo Como congelado ¿Y a dónde voy? No broma Creo que no Creo que no los mato Creo que no los mato El juego rarito El juego un poco rarito No, no, no No, no No, no No tienen nada Con el otro Por ahora Yo no sé Si es más efectiva La llave inglesa Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 Ahí, en el hall Coge el neuromod Que verás en la vitrina de exhibición Normalmente suele ser falso Pero lo cambié por uno real para ti Los neuromods son esenciales No sobrevivirás sin usarlos para instalar nuevas capacidades Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste Echa un vistazo Muchas gracias, Oka Pues muy bien hecho Este está muy chulo De luego Este está muy chulo ¿Dónde está? ¿Dónde está el neuromods? ¿De dónde está el neuromods? Estamos en la base llena Hay más bichos adaptados Si me recupero ¿Cómo estoy de salud? Estoy viendo No hace falta más A ver Un momento A ver si puedo Ordenar esto Equipar ¿Cómo estoy de salud? El juego parece que tiene profundidad No tengo munición Entonces Cogemos esto Ah mira Ahí me pone objetivo Ya empezamos con los objetivos Bueno Bueno pues Parece Un juego molón Venga Cógelo Y ahora que Y ahora que Y ahora donde voy A ver El neuromod Que descansa Es azúcar Espero que tenga Un buen descanso Científico Adjetivoides Y como Incorporo yo El neuromod Una pistolita Equipar Ah Instalar Científico Tengo puntada esto Tengo uno Seguridad A ver Necesito cuatro A ver Un 115 Y tu aguanta Hasta 105 Corre Desplázate Sigilosamente Vale Hola Y este Que vale también uno Mi gorro Levanta objetos pesados Con facilidad Y lanza más lejos Los objetos Bueno pues Reaparición Arreglas Pozos gravitacionales Fabricadores Y recicladora Averillada Usando repuestas Si está activado El modo de supervivencia Usa repuestas Para reparar Las armas Dañadas Seguridad Que también tenemos Seguridad Vale Este es el calidad Ante científico Tu conocimiento De las prácticas Madre mía Esto hay mucho Que Y tiene Parece que tiene Dos vueltas El juego O sea Pillaroslo Porque este juego Mola Si os gusta Un poquito El género En primera persona Y así De aventurilla Mezclado Con un juego De De disparo En primera persona Tiene buena pinta Que cojo Vamos a coger Este El de seguridad A los gente Llave inglesa Llave inglesa Es esto Resulta útil Para la aplicación Que no se da de golpe Vale Y por qué me pone Esta ahora Selección rápida En el menú Selección rápida Te permite Alternar Rápidamente Entre armas Y poderes Asigna Armas y poderes A este menú Al seleccionar Los objetos En el inventario Y pulsar Luego Y para acceder Al menú De asignación Asigna Desde las ruedas De favoritos Al seleccionar Bueno Eso ya lo hemos hecho ¿A qué viene todo esto? Juega a tu manera Experimenta con tácticas Diferentes Para superar Desafíos Y enemigos Puedes superar Una puerta Cerrada Si buscas La tarjeta De acceso Encuentras Una ruta Alternativa Y que a medida Que aprendas Nuevas capacidades Tendrás Disponibles Más opciones Venga Me dejáis Meterle un palizón Cañón glow El cañón glow De transtar Gel de letargo Para la obstrucción De organismos Incapacita E inmoviliza Los objetos Sin dañarlos También puede apagar Llamas Y detener Temporalmente Los arcos Eléctricos Al endurecerse El disparo Del cañón glow También se puede usar Como plataforma Escalable Bueno y le puedo dar Luego con la llave Inglisa Me están dando Un palizón Neuromods Y capacidad De valencia Ya lo he usado Que solamente Tenía uno Ya lo he usado Ruedas favoritas Vale Desearían Tener cuerpos Más fuertes Y rodentos Bien Vayamos al vestíbulo Principal Oye 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 Ahora voy Pero pete Que me está dando Oye Me lo he cargado Ata Vale Esto es el vestíbulo Principal Vamos a dar Una vueltecilla Esto no me lo puedo cargar Ah pues si Lo puedo Convertir en cosas de estas Y luego darlo en palizón Hay algo más Red Room Red Room Red Room Habitación De conferencia Seguridad A ver A ver Que hay aquí Me recuerda un poquito A la ambientación De De Viajado Y tal Parece que intentaban Algo parecido O Usted Se ha quedado ahí El golpe Oye Que detallazo A ver Esto que hay Un carro Coge Nuevo transcribe Manten pulsado Para escuchar ¿Lo ves? Gracias a Dios No queda nadie ¿Dónde estás? Escondido En la sala de conferencias No puedo Cielos Sigues en el laboratorio No puedo salir Ay ¿Dónde cojones Esta seguridad? No sé ¿Qué está pasando? Robert Tienes que salir De ahí Vi a los ascensores He oído Que estamos evacuando Robert Shhh Espera Se acerca Alguien Oye Está chulo Me gusta Los colores Del proyector Siguen mal Pero Pero ¿De dónde ha salido Ese? Pero Ha quedado otro ¿No? A ver A ver Si conseguimos Estoy bien De salud No parece Que hagan mucho daño ¿No? Los bichitos Esto Agua de linterna No parece Que haya por aquí Nada interesante Un café ¿No? Ah no Agua ¿Y la flor ¿Para qué será? Hay más flor Bueno pues Me recuerda Bastante Un poquito A Biashock Parece que Nosotros Venimos de aquí ¿Dónde está El de este principal? ¿Qué ha pasado aquí? A ver Por aquí No podemos ir ¿No? Pone Skill room A ver si es por aquí Talos O por aquí Vestíbulo Claro que sí Uno va a estar seguro Bueno pues Yo creo que De los tracks Que han puesto Gratuitos Creo que este es el mejor Creo que este es el mejor Un misterioso contacto Un misterioso contacto de nombre Januari Te está guiando A ver ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos En la nave espacial Parece a mí Que somos Algo de las terrestres La cara que tiene el tío Me recuerda mucho A Norman Reed Oeste Pero aparte de eso Tiene cierto parecido ¿No? Al protagonista Ante Esta ambientación Lo ha logrado Listo para ver el mundo real Por primera vez Sí, sí Pero un segundo Vale No, no Pero esa es la tierra Muy bonita A ver Que hay aquí No, ¿qué pasa ahí? Ten cuidado Debes llegar hasta tu despacho He actualizado tu mapa Hay un vídeo que tienes que ver Sé que tendrás muchas preguntas ¿Dónde está? No, qué chulada ¿No? A ver Podemos beber Alcohol No, gráficamente El juego impone ¿Eh? Este juego Yo lo tenía pendiente De jugar Pero no Aquí habrá cosas guays Neuromob A ver Que podemos coger Un puntillo de Neuromob Vamos a usarlo Que da un puntillo ¿No? Ya, pues Hemos cogido El de seguridad ¿Qué hacemos? Lo gastamos O Científico Ingeniero A ver Este Vale Vamos a usarlo aquí Para coger Objetos Pesados Hostia 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 ¿Dónde está? Se ha pirado ¿No? 1963 1963 ¿Qué? Se ha convertido Un objeto Un objeto ¿No? Ven para acá Vale Otra A ver si cogemos munición Porque vaya tela Borja Borja que está reventado Ya de Darla Esto Con El manoburio Toma Manoburio Uh Estoy Regulero Antes de subir Habrá que registrar Un poco ¿No? Vale Por aquí no se va Porque esto es muy grande Es que es muy grande Espérate Vamos a dar un pasillo Por aquí Antes de subir Buenos días Talos Les recuerdo Que todo el personal Debe completar Una revisión física Durante su estancia En la Talos 1 El doctor Debris Promete que será Lo más rápida E indolora posible ¿Podemos coger El sillón? No Todavía no puedo O sea Podemos coger Los objetos Y lanzarlos Mira Y ahí Me iba a dejar Algo guay Ahí Ahora saca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Torreta Uh Que chungo La torreta Bueno Pues Yo creo que Que han Tirado Por Por el tema De Del tipo de juego Como era Bioshock Que tenía Una narrativa Muy intensa Me va a pasar Vale El código De diagnóstico Cambia Cada vez Que hago Una petición Si encuentro Una solución Te lo haré saber Vale Vale Vamos a registrar Había cadáveras Por aquí Vamos a buscar En todos Los Ustras Me la ha cargado Y seguramente Me vendría bien A ver Tú eres colega ¿No? Una granada Carga de PEN La carga de PEN Emite una descarga De energía electromagnética Resulta muy eficaz Contra robots Torretas Y otras entidades Basadas en la electricidad Se puede lanzar O fijar En objetos inmóviles Mediante El gatillo Derecho Bueno pues Muy bien El gatillo Derecho Vale Pero yo A ver si conseguimos ¿Y esto qué es? ¿Esto? Vale Escaleando objetivo No se ha detectado Material Tifón Material Tifón Vamos a registrar Un poquito más Por aquí Más o menos Es que Contenado de cargo Que puede ser No se puede registrar Algunas cosas Unas sí Otras no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Seis? Lo he cargado ¿No? Ja ja Maldita Bichaca Los seis rivales Para mí ¿Esto qué es? Ah que guay Como mola ¿No? Podemos coger Internita Y No se puede pasar por aquí No es muy inmersivo El juego Es verdad Que también Te tiene que interesar Un poco La ciencia ficción Y tal Está muy chula ¿Eso que es una torreta amiga O enemiga? A ver aquí ¿Qué hay? Una manzana Como en otro Despachos De dirección Muy bien Actitud de voluntario Voy a necesitar más ayuda Los voluntarios Están muy inquietos Más inquietos De lo normal Esta mañana Esta mañana Once Me amenazaron Compartirme la cabeza Si no les dejaba salir Para estirar las piernas El código Para cuando suba Es 7792 Olvídese del antiguo Que figura en el archivo Estoy seguro De que me han visto Introduciéndolo Por eso Lo he cambiado 7792 Bueno Supongo yo que No será fundamental Apuntarlo por ahí Por favor A ver Es que dice Por lo visto Tenemos que hablar Esto está Chorra Doctor Doctor He transmitido Sus peticiones Sus peticiones anteriores Lo he traído consigo Leitner Leitner Parecía sentirse Alagado Así que fue algo positivo Intentamos que se sintiera cómodo Su estado no ha hecho Que deje de morirse De ganas Por un cigarrillo Movía los dedos Movía los dedos De forma nerviosa Es una pena Con tanto talento No me extraña Que quisiera Que le hicieran Un escáner Helen Oh ¿Pudridada? Oye Cogemos esto Que es una tarjetita Urgencia Ya podemos ir Urgencia Y un botoncito ¿No? Y esto ¿Qué es? Hay más cosas Por aquí Toma Y toma Ojo de otra Esto es mi despacho No, el despacho Está al lado ¿Esto qué es? Principios de neurociencia No pienso en la dentro Aviso de traslado De Bellamy Muy bien ¿Esto qué es? ¿Qué hay? Vale Hola Toma A ver A ver Silvia Bellamy Sujeto de prueba Silvain Te estoy confiando En mi cerebro Trabaja bien Y espero que siga así Mira si las pruebas No salieran No saliesen bien Si sucediera algo Dile a Alex Que no fue culpa suya Fui yo quien confirmó Para esto Además Si las pruebas Se prolongan Planteate Trasladar tu despacho A simulaciones Habrá manos inconvenientes Y siempre puedes volver A trasladarte Cuando celebraremos El éxito Pues muy bien Oye Pues estupendo A ver Que hay por aquí Eso que es La conciencia El fuego Que alimenta Las ecuaciones Voy a leer nada más Que los títulos Porque Mucho Entonces no avanzamos nunca A ver Dime El código El código De tu despacho Es 0451 Muy bien Descargando objetivo No se ha detectado Material ¿Cómo? Coño Esto me ha dado A ver Sí, quiero meter Contraseña Ah, que hay aquí Ah, ya son Pero entonces Mi despacho Está allí ¿Cómo entro? Ah, es de aquí Pues macho Ni siquiera Dejan espacio A que le apuntes Pero Vamos Como me equivoqué Buenos días Tiene menos Encanto ¿No? Porque tiene un poco Todo estilo Art Deco Este ha sido tu hogar Durante los últimos Tres años Deberías poder Encontrar el vídeo En tu terminal Vale O sea, quiero decir En Bioshock Estaba todo ambientado Con estilo Art Deco Con cositas así De los años 30 Y era todo muy familiar Aquí Pues Más impersonal Esto A ver Inventario Esto es que Para guardar Cosas mías Pero yo no quiero Guardar nada Yo no quiero Guardar aquí nada Recicladora Pero esto ¿Qué es? ¿Qué es? Te ve Transferir Chatarra ¿Qué no? Me lo llevo todo Esto que es Repuestos Bobina corroída Esto también Me lo llevo todo Suite de Morgan Jew Como ha hecho Cojamos muchas chorradas También las cogíamos allí En Bioshock Llave inglesa Ah, qué guay, ¿no? Una especie de impresora Otra vez Dice Licencia infinita Llave inglesa Industria Cesto Blah, blah, blah Colocar elementos De construcción Bueno, yo no quiero eso Ya tengo una Toca Buenas de Morgan Tengo el diseño Que me pidió Está en su caja fuerte Muy bien Muy bien Cuidate Antes de esto Cogemos el Neuromod Le vamos a las cañas Neuromod Tengo tres Neuromod No me había dado Ni cuenta Vale Pues Seguridad Que yo creo Que más ventaja Me va a dar Tengo otras Para coger Fortaleza Movilidad ¿Y esto qué es? Esto es interesante ¿No? Vamos a cogerlo Y Vamos a activar Algo más de aquí No es reparación No es reparación No es reparación No es reparación Parece que Venga vamos a coger Vale Cogemos la tarjeta Ya te vamos A registrarlo todo Antes Kit de mejora de armas Vamos a usarlo ahora mismo ¿Dónde está el kit? Mejor de arma No lo veo Han un poco copia A ver Un poquito Copia de Han metido Han metido Elementos De De Addspace Y Un poquito Bastante De Bioshock Chip para periscopio Para Psicoscopio ¿Qué coño? Periscopio Vale ¿Dónde está el kit de mejora de armas? Vale No lo veo Pues será que lo tengo que utilizar En algún momento Porque No veo Cómo utilizarlo A lo mejor me llama alguien Venga vamos a ver el vídeo Utilidades Mírame Morgan Hola Morgan Este archivo de vídeo Del espejo Debería De aclarar las cosas Comprueba que no haya nadie Cerca antes de empezar La reproducción La pantalla principal ¿Dónde está la pantalla principal? Está la pantalla principal Hola Morgan Un día duro Debe de serlo Ya hablo solo Tu memoria Tiene lagunas Lo sé Lo siento Es permanente Lo primero que debes saber Es que puedes confiar En January Es un operador Es como Nuestra copia Sabe Lo que has olvidado Hemos probado Un tipo de neuromod Basado en organismos Tifón Aplicamos sus patrones A los nuestros Lo malo es Que al desinstalar un neuromod Reinicia tu memoria Y vuelves al momento En el que te lo pusiste De ahí viene la amnesia Se supone que Hay un proceso Para ponerte al día Entre prueba y prueba Pero Alguien podría omitir esa parte Y condensar toda tu vida En un solo día Pues Es justo lo que ha hecho Alex La pregunta es ¿Por qué? Esto no te va a gustar nada Pensé que había encontrado Todos esos malditos vicios Lo siento Pero no puedo dejar Que escuches eso No hasta haber tenido La oportunidad De explicártelo todo En persona Pero por ahora Maldito sea Tengo que irme Limítate a esperar Por favor Lo siento Alex nos ha dejado fuera De los servidores del espejo Es hora de improvisar Te sugiero que registres El taller del doctor Calvino En la sección de hardware Él inventó La tecnología del espejo Puede que allí Encuentres la forma De restablecer las conexiones Con el servidor Mientras tanto Buscaré otra forma De ser útil Buena suerte Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Yo creo que ya hemos visto La premisa del juego Más o menos Hemos jugado una hora No es que hayamos jugado Muchos ratos Entre la premisa Y la intro Esa Del día de la marmota Y pararnos Y ver cómo va el juego Pero ya vemos Que es una especie De Bioshock Parece que tiene Bastante contenido Tiene como mínimo Dos vueltas Y aparte Hay un modo Supervivencia Que no sé yo Exactamente Qué beneficio Le dará al jugador Además Varios modos De dificultad Entonces pues Yo creo que Interesante Que lo pilláis Que es gratuito Y muy levantante Y muy levantante Gracias ¡Vamos! Gracias.